Y luego a Televisa, entonces, ¿cómo entras? A Televisa entro, después de Canal 13, te digo, llego a Canal 58, que es la que te platicé, y ahí un día, un jueves, nos olvidaron un camelo, a don Carlos Piquen, que era el papá de, fue nuestro compañero, ¿te acuerdas? Alejandro Piquen y Jorge Piquen, que era el director de Ingeniería en Televisa. Y me dijo, ¿y quieres trabajar en Televisa? Pues, ¿cómo? No voy a querer. Era jueves, el sábado, ¿te gustas? Recuerdo que era un partido del Atlas, que va a la cara. Ahí mi gran amor que tengo por el Atlas actualmente. El sábado debutas y a los dos días debuté narrando con mi padrino, al que quiero, el gran Roberto Guerrero Ayala, obispo de Zamora y conde de Michoacán, al que todo el mundo cree que le dicen el pericano por la buchaca, pero no, es porque le huele la boca pescada. Un abrazo, mi querido Robertín. Es un tipazo el famoso Roberto Guerrero. No, es un... Todos los días tiene un chiste diferente, ¿te acuerdas? Tú viviste con él en muchos mundiales. Cada día tiene un chiste diferente. Qué manera de enfrentar la vida. Agilidad mental, buen humor, ánimo, culto, le encanta la música. Es un deleite poder platicar con él. Un manejo de lenguaje extraordinario, una loritura de lenguaje maravilloso, porque le gustaba mucho la literatura, leía mucho de él. Oye, mi perro, y entonces, ahí empieza la leyenda. ¿A poco te acuerdas exactamente de día, mes y año de tu debut? El año de mi debut, 76, ¿se digo, en Televisa? Ah. 76. Pero no sabes exactamente qué partido y qué fecha no. Era el Atlas o Guadalajara, fecha exacta, no. Para los hechos, hoy bastante mal. Víjate que me mueres, bueno, no, pero nunca me he fijado. Muchos me dicen, ¿cuántos juegos llegan a la rapa? La verdad, no sé cuántas finales, más o menos, le he calculado. En Mundiales, sí. Son 11, Copas Segundo. O Copas Europeas, 8. En Copas América, me vendé 7. En Juegos Olímpicos, 3. Tú eras jefe en esas y me mandaste varios. Pero yo sí me acuerdo, porque la verdad, así el día exacto no lo recuerdo. Oye, mi perro, y en ese momento, digo, no lo vas a decir tú, pero desde la primera transmisión, la gente se impactó, no solamente con el ritmo, sino con la voz, y con la dinámica y con las ocurrencias. Porque en este medio, ser original, hacer una historia única, es bien complicado. Y en ese momento, crece la leyenda, y en ese momento te vuelves una voz indispensable, un cronista de época. Cuando ya no estemos aquí, va a ser tu nombre de los pocos que realmente hayan trascendido, porque te volviste ya una institución, en todos los sentidos, una voz conocida en toda América Latina. Cuéntanos, ya en ese momento, cuando narras en el 76, ¿ya estás casado con Leticia? En el 76, sí, yo me había casado con Leticia, porque yo era la garrecha maquita de 17 años, ella no cumplía ni los 18, todavía le llevo 10. Nos casamos la primera vez en 75. El 18 de enero de 1975, nos divorciaríamos 15 años después, 7 tuvimos de descanso, tuviste la boda, era el medio tiempo, y el segundo tiempo, llevamos ahora desde el 2000 para acá, bendice a Dios. En aquel tiempo, Santier, fíjate que por ahí subieron una grabación en Twitter, y me oía yo, mi voz muy diferente, me parecía muchísimo al Badir actual, a mi hijo, que está en Televisa, la voz está mucho más fresca, pero muy diferente, todavía no tenía yo frases. Como tú lo sabes, vas poco a poco agarrando un estilo, una forma, las palabras, el énfasis, generando ideas, generando palabras, generando conceptos, generando frases, y eso sí que va identificando, mucha gente te quiere, otros te odian con odio, jarocho, pero es parte de la producción, nadie es bonito, yo lo veo en eso. Nadie es sábado, para caerle bien a todos, mi querido perro, ni te preocupes. No, para nada, ¿sabes qué? Hay una frase que me decía mi padre, Enrique Bremuso Olvena, me decía, mira, mi hijo, en esta chamba, mientras hablen bien de ti, y hablen mal de ti, y te peguen con todo, llévatela tranquila, preocúpate cuando te ignoren. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme, a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.